Hola amigos, soy Gustavo y hoy les traigo un conejito muy simpático y tierno para hacer con globos Mirá que bueno que queda, vamos a ver como se hace Tomá un globo 260 y déjale 4 y 1, 5 dedos sin inflar Empezamos como siempre por el lado del pico y vamos a marcar unos 6 dedos más o menos 4 y 2, 6 Apretamos acá y giramos Y ahora vamos a hacer uno igual Así que lo voy a doblar ahí Voy a apretar acá y voy a girar Y después lo que voy a hacer es tomar el pico Ahí, ven que lo tengo agarrado Y voy a girar esto así Para después pasar el pico entre medio y sacarlo del otro lado Lo pasé entre medio de las dos, así no se desenrosca Esas son mis dos orejitas Ahora, para hacer la cabeza vamos a marcar solo 3 dedos Ahí, apretar el giro y vamos a hacer otro igual Ahí, doblamos así y juntamos los dos Ahora para seguir necesitamos dos ojitos Para los ojitos infle un globo azul en este caso que lo voy a dejar desinflar un poco más Un poco más, un poco más, un poco más Ahí, mirá, mirá que chiquitito Le vamos a hacer un nudo Lo que vamos a hacer es separarlo en dos burbujitas iguales Así Así Y ahora voy a atar estas dos puntas Cortamos lo que sobra Y a estas dos burbujitas las voy a retorcer una para cada lado Mirá, así Los ojitos los vamos a apoyar de estas dos burbujas más chicas que habíamos hecho Lo voy a apoyar acá arriba y voy a pasar con el resto del globo envolviendo todo Mirá, lo ves como está apoyado arriba Con el globo que me quedó lo que voy a hacer es pasarlo por arriba ¿Ves? Estoy dando toda la vuelta A ver que es difícil de sostener ahí Cuando llego así, ¿ves? Acá adelante Lo que voy a hacer es apretarlo, solamente apretarlo así Quiero mostrarlo, es difícil porque lo tengo que agarrar todo con la mano Así Lo apretás acá Para que se desinfle un poco y lo girás Fijate como se va metiendo entre los otros dos globo ¿Se ve como lo tengo? Ahí Acá solamente lo apreté Cuando llego ahí al final, que llego a las orejas Lo que voy a hacer es pasar por detrás Voy a dar la vuelta así Y de esa manera me va a quedar formada la cabeza del conejito Fijate que lo que hice fue pasarlo por acá arriba Cuando llegas acá lo apretás un poco y lo girás Y solo se mete adentro de los otros dos Continuamos ahora con las patas Voy a marcar cuatro dedos Apreté el giro Y otro más Vamos a hacer igual para hacer la otra patita Lo pueden apoyar ahí Para que le quede igual Lo agarra todo y gira las dos patitas así Ahí está Esas van a ser Perdón Este globo me tiene que quedar acá Ahí Va a ser entonces las orejas y las dos patitas Vamos a seguir con el cuerpo Pueden ser cinco o seis dedos Ahí Y por último lo que vamos a hacer es llevar el aire hasta el final Hacer un globito redondo que va a ser la colita Así Vamos a doblar acá Juntamos así Y estas van a ser las dos patas de atrás Que para separarlas solamente Mirá Lo tenés ahí Marcas el medio acá Lo vas a apretar Y vas a girar uno para cada lado Cuidado porque en esta parte se pegan Lo que tenés que hacer es separarlos para girarlos Lo separás y lo girás Lo girás de arriba Y lo girás de abajo Con eso te quedan las dos patitas de atrás Que lo que vamos a hacer va a ser calzarlas así ¿Ves? Voy a meter las dos patitas que hice delante acá Para que la cabeza quede mirando un poquito más para abajo Si te queda muy así Lo que tenés que hacer es Separarla un poquito de las patas Fíjate Tiro ahí Y después la bajás así Le haces este movimiento Y solo me falta un poquito de pintura Y así nos queda nuestro modelo terminado Un modelo simpático de conejito bastante simple Agradezco como siempre a Globostuki La marca de globos que ocupo en todos mis modelos Y si te gustó No te vayas sin dejarme un me gusta Y de suscribirte al canal Para que nos encontremos todas las semanas Con nuevas publicaciones Hasta el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video